de la ciudad de México. Comenzamos con información lamentable. Varios accidentes se han registrado en las principales rutas del país durante este sábado, afectando seriamente el tránsito vehicular. Socorristas y autoridades del tránsito dieron a conocer varios hechos viales en cuatro rutas principales del país. En la carretera a El Salvador, un bus extraurbano colisionó con un paredón en el kilómetro cuarenta y uno. Bomberos voluntarios atendieron a los heridos. Si es a la altura del kilómetro cuarenta y uno de ruta hacia El Salvador, se originó un aparatoso accidente de tránsito de donde un autobús del servicio colectivo de transporte sanluiseña, identificado con la matrícula comercial seiscientos doce BJY que se dirigía de Jutiapa hacia la ciudad capital, se empotró en un paredón ubicado en este lugar. Paramédicos de Bomberos Voluntarios de la sesenta y nueve compañía llegaron en su auxilio, en auxilio de las personas heridas. En este lugar auxiliaron y trasladaron hacia el Hospital Nacional de Cuilapa, una mujer identificada como Élida Yesenia Pérez Tecún, de cuarenta y tres años. También se auxiliaron a cinco pasajeros más, los cuales afortunadamente solamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a algún centro asistencial. En otro incidente, un pick-up colisionó con un trailer en el kilómetro 21 de la carretera al Pacífico. El tránsito vehicular quedó paralizado por varios minutos, ya que las autoridades trabajaron para retirar los automotores y limpiar el combustible derramado en la cinta asfáltica. En el kilómetro 26 de la ruta al Atlántico, tres trailers colisionaron. Uno de los transportes pesados volcó, bloqueando un carril con dirección a agua caliente, y otro derramó gran cantidad de combustible. Otro incidente de tránsito se registró en el kilómetro 73 de la ruta interamericana, dejando daños severos a un vehículo. No se reportaron heridos, pero el incidente provocó que se bloqueara un carril durante varias horas.